Saniel Peñaranda, director de la Asociación Centro Vida Cristo Rey, nos comenta que se reabre el centro que trabaja para mejorar la calidad de vida del adulto mayor. Saniel Peñaranda, más conocido como el padre Saniel, el director del Centro Vida, que queda ubicado en el barrio Antonio Nariño. Bueno, Saniel, hablemos de ese trabajo que ha venido haciendo, se reabre el Centro Vida y pues, hablemos de cómo está funcionando. Bien, un saludo muy especial a todas las personas que podemos llegar a través de este prestigioso medio de comunicación. Efectivamente, la Asociación Centro Vida Cristo Rey nace desde el año 2009, cuando en la época era párroco de justamente la parroquia Cristo Rey en los barrios 20 de Julio y Antonio Nariño. Se crea esta asociación para dedicar de una manera especial atención en primer renglón al adulto mayor y desde ahí hemos venido trabajando. Luego, con gran esfuerzo, logramos adquirir un terreno para la asociación a una cuadra de donde está ubicado el templo parroquial, en la carrera octava, por la calle 13. Seguimos trabajando con nuestros adultos, seguimos con los programas sociales de promoción, de mejorar calidad de vida del adulto mayor. Sin embargo, en el año 2020, a causa de la pandemia provocada por el COVID-19, coronavirus, como la conocemos popularmente, pues tuvimos que cerrar las puertas de nuestra asociación durante todo el 2020 hasta aproximadamente el mes de octubre del año pasado, el 2021. Ya en 2021 empezamos nuevamente a abrir las puertas, hicimos unas pequeñas actividades, sobre todo para la época de diciembre, donde celebramos la novena de Navidad con ellos. Hoy, en este mes de febrero, damos apertura nuevamente ya a las actividades de la asociación Centro Vida Cristo Rey. Ya renovamos convenio con la Universidad Simón Bolívar, quien va a enviar a algunos de sus pasantes a que hagan su práctica en nuestra asociación. Y de igual manera, algo muy importante, hemos empezado a la reestructuración física o la construcción física de lo que va a ser la sede. El año pasado... Va a ser un pequeño club. Totalmente. Y de verdad, va a ser algo digno de mostrar a nivel de estructura, no solo para el barrio 20 de Julio Antonio Nariño, sino para el municipio de Villa del Rosario y para todo el departamento norte de Santander. Va a ser algo muy espectacular. De verdad, yo invito a quienes nos están viendo a través de este medio de comunicación, especialmente al adulto mayor, para que se vincule a esta asociación. Nosotros nos reunimos inicialmente los días viernes a las 3 de la tarde. Pero quiero resaltar lo siguiente. Hemos empezado ya la construcción física. El año pasado, en el mes de noviembre y diciembre, empezamos por la parte de atrás, lo que llamamos popularmente el solar. Y ya levantamos los muros de contención y levantamos las primeras dos paredes. En 15 días vamos a continuar esta reestructuración, ya saliendo con una primera pared desde el fondo hasta la calle principal. Esto nos va a permitir justamente que ya ese sueño que tuvimos en el 2009 lo empecemos a hacer realidad. Hoy, con un valor agregado, estamos inculcando mucho la parte cultural donde podemos, además de la población adulto mayor, también trabajar con jóvenes y con niños. Bueno, ese programa que usted implementó en la parroquia de Cristo Rey, Sopas Sabrosas, ¿lo va a trasladar hacia el Centro Vida o que haya como programa institucional de la parroquia? Bueno, el programa se trajo justamente con la pastoral social de la diócesis de Cúcuta con la parroquia. Inicialmente, Sopas Sabrosas, así fue como lo administró el primer año la pastoral social. Luego la pastoral lo entrega y lo asume la parroquia Cristo Rey y lo pasamos de sopa a almuerzo, es decir, le agregamos el seco. Entonces ya decíamos sopa y seco, lo llamamos almuerzo sabroso. Lo atendió siempre la parroquia porque es un programa de la parroquia. Cuando yo ya entrego la parroquia, a los pocos meses la parroquia no continúa con el programa y ahí entonces lo asumió como algo altruista de entrega por la comunidad, lo asumió la asociación Centro Vida. Listo, como le digo, hasta el año 2019 porque luego en el 2020 la pandemia nos cerró todo. Estamos esperando, pues la idea es que es un programa institucional de la diócesis de Cúcuta, o ruego, ojalá, lo asuma nuevamente la pastoral social junto con la parroquia Cristo Rey. De no asumirlo, pues miraríamos más adelante cómo podríamos nosotros vincularnos. Bueno, ahí continuaremos difundiendo todos esos programas sociales que usted está implementado en Villa Rosario, sobre todo en el adulto mayor. Gracias, Daniel. A usted, Castañeda, muy amable. Reitero mi saludo a todos y cada uno de los televidentes y la invitación a los adultos mayores que deseen acercarse las puertas de la asociación Centro Vida, ubicada en el barrio 20 de Julio, están abiertas para todos ustedes.